Hola soy Ana de Pasteles La Moreliana y las dejo con este videotip más o videoreceta y en el canal encontrarán cómo hacer el suero para las gelatinas encapsuladas 3D pues bueno esto es más que nada visual y espero que la elaboren en la cajita de información les voy a dejar el link de la gelatina suero para elaborar las gelatinas 3D ¡Gracias! Con una jeringa totalmente esterilizada y nueva o más que nada nueva sin punta vamos a hacer lo que viene siendo las nubes para ir formando nuestra flor de nube si no tienen una sin punta lo único que pueden hacer cuidadosamente con las tijeras es quitarle la punta ¡Gracias! 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 Y para terminar de sellar la gelatina está lo único que tengo aquí es medio litro de agua muy caliente para una gelatina sabor mango la vamos a revolver muy bien hasta que se disuelva y ya cuando esté tibia le vamos a agregar una taza de durazno o fruta de selección entonces entre una taza de fruta y medio litro de agua vienen siendo lo que es los tres tercios del litro de agua para la gelatina y entonces va a cuajar muy bien la gelatina no va a quedar nada de agua y aquí tengo gelatina de la que utilicé gelatina suero le voy a agregar un poquito de color azul porque le voy a poner una base como es verde con el centro café para que resalte y la gelatina está un poquito más calientita que tibia para que a la hora de que yo se la ponga ahí y que tenga que desmoldar la gelatina no se desmolde en partes entonces lo único que hago es agregársela y lo voy a llevar a refrigerar ya cuando esté la gelatina semigelada ya la saco mientras la que tengo aquí se va enfriando para posteriormente agregársela en este momento ya saque la gelatina ya está semigelada y ahorita le agrego los duraznos aquí los revuelvo un poco y se los agrego a la gelatina y lo llevo a refrigerar por unas 4 horas hasta que o 3 horas hasta que esté bien cuajada para poder desmoldarlo ahorita es el momento en que vamos a desmoldar la gelatina y le vamos a sacar el aire para que salga completamente y bueno pues a la hora de desmoldar así es como luce la gelatina bueno esta es una receta más ahí en el canal podrás encontrar pues la receta de la gelatina transparente la receta del suero para decorar las gelatinas 3d y más recetas para prepararlas como base y muchas gracias por dejarme entrar a sus hogares por medio de los vídeos adiós hasta el próximo vídeo receta